bueno voy a grabar esto muy curioso no es la primera vez que me pasa pero aquí ha pasado en la tela intento que se vea lo mejor posible es una mosca obviamente muerta aunque es exactamente lo que la ha pasado es que está deshabilitada esto es un drone esto es un drone que le han vaciado toda la información en forma de energía que había recopilado de mi piel de mi sudor de todo lo que hago con sus miles de ojos entonces aquí la vemos exactamente cómo ha soltado su energía por detrás o que podría ser que ha puesto los huevos pero yo creo que es un drone y aquí se ha desintegrado aquí la han desactivado está como pegada qué asco y lo que me jode es que me ha que me ha jodido el mandala ahí lo veis ha soltado con un polvillo en la energía y se ha quedado como desintegrada y está pasando algo con las moscas y bueno yo las he empezado a matar pero raúl no tienes que matar a las moscas las moscas tranquilo con ellas no pasa nada